Un canal muy chachi, un canal muy chachi, un canal muy chachi, un canal muy chachi, un canal muy chachi Bienvenidos a otro pedazo de gameplay en Jurassic World Alive desde Fritopia Go, vuestra casa de Jurassic World Alive Mirad que traigo en el día de hoy, estamos en domingo fritonianos, es el último día de la semana Y como último día de la semana tenemos news de la próxima semana y también tenemos prueba de tanque experta He de deciros que también tenemos habilitado otro portal de 5 batallas también categorizado de nivel expert Que he decidido no hacerlo, o sea, lo he hecho, pero no transmitirlo porque era bastante sencillito He de deciros que con puro nerfeador, eso cae Vamos a hacer tan solo prueba de tanque experta, me parece muy interesante hacer este tipo de trials Porque tienen 3 intentos, se pueden usar dinosaurios muy variopintos, al menos uno, porque solamente uno Y también vamos a hacer un poquito la semana 116 en Jurassic World Alive Que ya os adelanto que es bastante flojita, fritonianos, bastante flojita, mirad Vamos primero a hacer una breve visión, ¿no? Esta sería la semana 116, yo a mi gusto lo veo muy flojo, fritonianos Ya me he preguntado por la comunidad de Youtube, de Fritopia Go Y me habéis dicho que sí, que es floja, y otros me han dicho ¡Oh, qué guay! Vamos a poder hacernos de ADN de Stygimoloch y tal O sea, opiniones varias, fritonianos, así que nada Vamos a hacer este primer portal, se presume sencillo, se presume sencillo entre otras cosas Porque voy a usar a un pedazo de único al Tenontorrex Que fallo, usaré otro, y si fallo, usaré a uno muchetado de mi fritotin Mirad, ¿de qué va la prueba de tanque experta? Pon a prueba tu habilidad de combate con una criatura con muchos puntos vitales Aquí ya te está diciendo que lo que prima es la vida Nivel de la criatura es 21 y 25 Vamos a meternos directamente, nos vamos a enfrentar contra un Rex al 13, un Sinoceratops al 14 y un Mamut Lanudo al 15 Tal y como estáis viendo aquí, fritonianos no tienen mucho ataque porque tienen niveles bastante bajos De informar aquí, el ataque del Rex sería lo más a tener en cuenta El Sinoceratops tiene cambio en golpe aturdidor, un por uno Por lo que te va a dejar aturdido posiblemente, salvo que el Tenontorrex tenga algún aturdimiento del 67% Esto es una muy buena opción, fritonianos Coger al Tenontorrex es una muy buena opción ¿Podríamos coger también al Tiranolophosaur? Pues sí, podríamos mirarlo, vamos a buscarlo a ver si entrase dentro del margen Mirad, la salud base de la criatura tiene que ser mayor o igual a 3500 Es decir, te está acotando aquí la salud en cuanto a... O sea, te está acotando a salud esta historia, fritonianos Mirad, tenemos al Diplodocus, el Diplodocus tiene cambio en lentitud Es inmune a un 50% a la reducción de la velocidad También tendríamos al Brachiosaurus, que el Brachiosaurus ha tenido un resurgimiento bastante tocho Tiene ataques muy potentes, fritonianos Podríamos también usarlo, ¿no? Podríamos usarlo, de hecho podríamos hacer contra este tipo de animales Pero vamos a empezar contra únicos Que muchas veces me decís, fritopia, ¿por qué no usas únicos? ¿Podrías usar un único? Venga, vamos a usar únicos En este combate, ¿no? Que se llama prueba de tanque experta Siempre y cuando no se quede pillado el juego Porque últimamente, la verdad es que la actualización 2.0 En lugar de haberlo refinado, lo que han hecho es poner el videojuego más pesado aún Y hace que sea más difícil, al menos en los móviles O en las aplicaciones que estés usando para emular el juego Que vaya más lento, ¿no? Vale, el primero que ha seguido es el Tenontorrex Esto es muy bueno, porque este bicharraco seguramente hará distracción Va a hacer golpe resistente O sea, que se va a liberar de esa, fritonianos Podríamos guardarnos el impacto en distracción Mirad cómo lo dejaríamos El Tenontorrex tiene 20% en crítico Podríamos... Venga, vamos a tirarle esto, venga, va Vamos a tirarle un impacto en distracción con este pedazo de Tenontorrex Y lo dejamos con 163 puntitos Hace el golpe resistente Con esto lo que hace es mermarme también mi velocidad Y en el siguiente me va a golpear dos veces Se ha quitado la distracción Me la ha jugado al crítico Me quita 556 Y sigo preservando todavía el ataque más tocho ¿Vale? Que es la devastación Vamos a seguir, fritonianos, tirándole esto Seguramente haga igual la excavación... La excavar, ¿no? Podría hacer el excavar perfectamente Podría hacer el excavar perfectamente Así que vamos a tirarle esto Para aguantar un poco más Ha hecho excavar Con el golpe resistente Que le vamos a hacer Vamos a hacerle una nerma en velocidad Y vamos a poder engancharle dos golpes Seguidos O sea que está bastante bien Y nos guardamos la devastación El Tenontorrex ha tenido también Un resurgimiento tocho en el juego, ¿eh? Pero muy tocho Es bastante bestia este dicharraco Deciros que también la tasa base del Tenontorrex sería Fretonianos sigue siendo más rápido Ah, no, soy yo más rápido Sigue siendo 1488 puntos O sea, un nivel 21 Es bestial Vamos a tirarle otro golpe más Este deberían de haber guardado el Sinoceratops Para hacer el intercambio en aturdimiento Deberían haber hecho eso Tumbamos ya el Sinoceratops El Tenontorrex es buenísimo para este portal ¿Podría haberlo hecho con un legendario? Sí Con un épico También ¿Por qué queréis usar al Tenontorrex? Porque ya me habéis dicho en más de una ocasión Que queréis ver a los A los únicos a pleno rendimiento Pues nada Aquí lo tenéis Criticazo incorporado Tumbamos al Rex Y ahora nos vendría el Mamut Lanudo ¿No? El Mamut Lanudo Aquí le han hecho una serie de cambios El Mamut Lanudo ya no es tan temible Porque tiene el golpe de ferox persistencia Pero ya no tiene el impacto Ya no tiene el impacto O la devastación perforadora Que esto era bestial, ¿no? Ya no, la tasa de ataque ya no es tan gorda Tiene el Bramido provocador Que esto es provocación durante un turno 50% de escudo durante 4 ataques Duró un turno Esto se llama las raids Más bien, ¿no? Y ataca al más rápido Y también sería impacto de acelerante en grupo Ah, mira Tiene un impacto Vale, tiene un impacto Pensaba que eran todos de Bramido Tiene un impacto Un nivel No está mal del todo Pero no perfora ya Vamos a tirarle, Fretonianos Una merma Vamos a tirarle una merma Nosotros en En ataque Para que no me haga demasiado daño Mira, hace el Tenontorrex Que está casi sin despeinarse Tal y como lo estamos usando En el siguiente golpe ¿Cómo lo hemos dejado? Lo hemos dejado con 1451 Seguimos Sigue siguiendo superior a mí En velocidad Igual tendríamos que haberle tirado esto Hubiéramos ya ganado Y con la devastación Va a hacer impacto de acelerante en grupo Va a hacer un daño de casi 1000 puntos No creo que llegue a 1000 puntos 438 Claro, es que está mermado en ataque Fijaos, ¿no? El Tenontorrex Lo que puede hacer aquí Tumbamos ya al Mamut Lanudo Este portal hecho Habría que ver Si se puede hacer este portal Con un Tiranolofosaur Creo que sí se podría hacer ¿No? Con el impacto en distracción que tiene Y la devastación Creo que sí se podría hacer Así que si se puede hacer Con un legendario Por supuesto que se puede hacer De hecho Podríais usar a un Tiranolofosaur Para hacer este portal Y llegaríais igual Algo más justitos Pero sin ningún problema Podríais hacer este portal Pero bueno Otro lucimiento El Tenontorrex Creo que ya van Dos lucimientos Que le llevo A esta criatura hecha Creo, ¿eh? Muy bueno el Tenontor Con la update que le han medido 15.000 monedazas Taramosaurus 6.493 puntos Girafatitan 149 Amargasaurus 513 puntos Nos viene ya un épico Brachiosaurus 397 Puntazos Fretonianos Me he barrido Todas las incubadoras Todas Me las he barrido Falta esta, ¿no? Que serían de más combates Y tal Que ya veremos Si puedo Si tengo ganas Hacerlo después Vámonos ahora A la siguiente parte Del gameplay Que ya sería más bien news Vamos a meternos En la semana número 116 En Jurassic World Alive No sé por qué Tiene tan poquísima Calidad esta imagen Vamos Ponía dos megas y pico Y ha salido casi borrosa ¿Vale, fritonianos? Cogemos las flechas power Que ya últimamente Como hago Tiro todo directamente Desde el móvil Como tiro todo Pues ya no la uso Aquí está mi flecha power Flecha power Come here Mirad La semana La semana 116 En Jurassic World Alive Va desde el día 10 de agosto Hasta el día 16 de agosto La temática es Stunt Que es aturdimiento Más self Blood Self increase Esto sería Un incremento Un autoincremento Busteos Autobusteos Y los trials Van a ser de Stunt De aturdimientos Así que Consejito De Fritopia Go Para los Stunt Es coger Antiaturdidores Para hacer esos trials Que se nos vendrán En tres semanas Y luego por aquí También el sábado Y el domingo Que la que hemos hecho Se habilitó ayer Y a sábado En cuanto a Future Creatures He de deciros que es un truño Bastante gordo De semana Es una semana malísima Al menos para mi Después de haber visto Toda la semana de caña Que nos han metido Con el tema de las raids Y los nuevos portales De las nuevas criaturas Esta semana es muy mala A mi parecer Como veterano del juego Que me considero Que soy un veterano Ya del juego Desde el día 0 Estoy jugando Esta semana es una de las más flojas Que recuerdo Lo único que se salva Son los busteos ¿Vale? Que tenemos tres máquinas De busteo Tres portales de busteo Tres, sí Portales de busteo Que son 25, 25, 25 Va fenomenal Por lo demás es basura Tenemos lunes y martes Ionosaurus Y Triceratops Generación 2 Este hibrida Para el Ionosucus Y este es para el Dracoceratops Comunes Total de intentos Supongo que veintitantos Treinta y pocos ¿No? Porque son solamente dos Miércoles, jueves y viernes Tenemos la categoría de raros Supongo yo que estará Entre veintiocho Treintitantos también Dracorex Nasutoceratops Y Triceratops Obviamente Hay que ir a tirarle a este Freitonios al Nasutoceratops Se ven muy pocos No sé si esto será de eventos especiales No tengo ni idea Pero yo esto Sin libertad no he visto ninguno Así que a tirarle a este ¿No? Todos los intentos al Nasutoceratops Que tenemos tres días completos Para hacerlo El Dracorex Tiene para el Estigidarix Creo recordar El Nasutoceratops Tiene para el Acarboceratops Y luego sería para la Testa Cornibus Y el Triceratops Sería para hacer La hibridación con el Esteo Para hacer el Stegoceratops Con el Stegosaurus Y luego a su vez Con el Monodophosaurus Para hacer el Monostegotops Que ese es otro cañón De los gordos Nasutoceratops Freitonianos Iba a tirarle Luego tendríamos el sábado y el domingo El fin de semana épico Grifosucus Stigimolodge Y Sinoceratops ¿A por cuál tenéis que ir? Este tiene el Grifolid Que es una hibridación Muy interesante Posee los desgarros todavía Yo casi que le tiraría a este ¿No? El Sinoceratops Lo tenemos ahora mismo En misiones diarias Por lo que Casi que No lo usan No tiraría ninguno Salvo que tengáis mucha Prisa por hacer el Alosinosaurus Y luego el El Zoradolosaurus Y el Stigimolodge Creo que era para hacer el cruce Con el Paramolodge ¿Puede ser? Freitonianos Para hacer el Paramolodge Creo que sí Creo que sí Freitonianos No lo recuerdo Pero yo iría a por El Grifosucus Si me lo ponéis en la En la caja de comentarios ¿Cuál es? Os lo fijo Para que sea vuestro comentario destacado Y la gente lo pueda ver Vámonos ahora A la parte de Los Strikes Events Los Strikes Events Vamos a Como de costumbre Sobre todo para la gente Que va entrando nueva Voy a ir tan solo Describiendo los portales Amarillos Experience Los naranjas Los rojos Los expert Y los masters Vamos al martes El martes tendríamos Una de garras amarillas Advance Experience Experience Los sencillos Garras amarillas También de self increase De incrementos Y también tendríamos Una de busteos Una attack boost Strike event Para 25 puntos En ataque Luego nos vendríamos Al miércoles Una de garras amarillas Una de garras naranjas Esta es un poquito más difícil Que la anterior El jueves tendríamos Una de garras amarillas De aroma Que creo que esta es de Dimetrodon ¿Verdad? Puede ser Ahí se debe una aspa Puede ser de Dimetrodon Aroma de anfibios Tiene que ser También tenemos una De varios combates De garras amarillas Entre el jueves Y el viernes Y de busteos sería De defense boost Strike Esto sería para vida Para busteos en vida 25 puntos en vida Nos vendríamos al viernes El viernes ya lo comentó Por aquí este También tenemos otra De máquina Una máquina amarilla De estas De las de Experience Igual que la del martes Y tendríamos El Stigimoloch Strike event Una de nivel 30 Con el cabezón Pegando cabezazos Supongo yo que serán Pues bicharracos Similares a él ¿No? Cabezones Que pegan cabezazos Este sería el boost El Stigimoloch El Stigimoloch Stigimoloch Strike event ¿No? El portal master Si ponéis Stigimoloch Strike event O ponéis Asalto de Stigimoloch O golpe de Stigimoloch O Stigimoloch Fritopia Os va a salir ese portal Ya lo he hecho anteriormente Os va a salir Un poquito para que veáis Como va funcionando Os aconsejo ya También de antemano Que lo veáis Para ver un poco la dinámica Que visitéis esos vídeos antiguos Y por supuesto Que veáis el del viernes Porque ha habido cambios En los ataques Ha habido cambios En las estadísticas Y mucho Así que Va a variar considerablemente Con relación A Los portales anteriores Vámonos ahora al sábado El sábado tendríamos Una de Speed Strike Speed Boost Strike 25 puntos En velocidad Y ya nos vendríamos Al domingo El domingo tendríamos Una de garras naranjas Que esta no está por ningún lado Esta es nueva Una de garras naranjas Supongo yo que serán 7 combates Puede ser 5 o 7 combates De self increase Este sería el resumen semanal Fritonianos Es una semana muy floja Muy mala No hay ni tan siquiera De garras rojas por aquí Ni garras moradas Supongo yo que aquí meterán El trial Que sea de garras rojas Y ahí saldrá más o menos De la semana salvada Deciros Que vamos a estar a full El miércoles Vamos a intentar hacer Una épica contra el Mortenrex Así que os aconsejo Que estéis totalmente Activos en Fritopiago Que el miércoles Supongo yo que para el jueves Estará el vídeo Va a ser un vídeo con mucha edición Esperemos tumbar al Mortenrex Si se puede Habrá el jueves Un pedazo de vídeo épico Tumbando a ese bicharraco Esperemos Estamos preparando algo gordo Entre Trafalgar Y Tomán Alshamber Creo que también va a ser El otro componente que falta Y Fritopía Intentar hacer algo muy bonito Contra el Mortenrex Esperemos Fritonianos Pues nada más Esta era la información semanal Que os quería dar Semana 116 Muy flojita También ese pedazo de portal Que hemos tenido habilitado Vamos a ir seleccionándolo Para despedirnos Que al menos ha sido lo más vistoso A ver si lo encuentro yo ahora Aquí está Sí Y vamos a quitar también esto Que yo estoy aquí hablando Como si estuvieseis viendo Lo que yo estoy viendo Y no lo estáis viendo Eventos semanales Bye bye Si os ha molado este pedazo De portal Fritonianos Prueba de tanque experta Para lucir aquí Al Tenontorrex Que es una maravilla El Tenontorrex Tal como está ahora mismo Expuesto Es una maravilla Y también para conocer La semana 116 En Jurassic World Alive Like Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Esto es importantísimo Si queréis más contenido De Jurassic World Alive En el canal Os corresponde Fritonianos Compartir Vale Para darle un impulsito Al canal Y que vaya creciendo Si necesita una ayuda Por vuestra parte Para poder seguir Subiendo contenido De este tipo Esto es así Fritonianos Cuanto más apoyo tengamos Cuanto más Si crezca la comunidad De Jurassic En Fritopia Más contenido de Jurassic Habrá Y por supuesto Estaréis diciendo Fritopia ¿Por qué no haces directos En las raids? Porque ahora mismo Estoy de vacaciones Ahora mismo estoy de vacaciones Tan pronto tenga conexión De alta velocidad Retomaremos las raids Haremos los directos Para hacerlo con suscriptores Y nada Fritonianos Esta sería la historia Hay que tomarse De vez en cuando También una pequeña pausa Que no me hago pausa Porque aquí voy subiendo Contenido sin parar Pero al menos Los directos están En stop por ahora También activar La campana de Youtube Para estar al tanto De los vídeos Que voy subiendo Yo subo bastantes A lo largo de la semana Buscadme también Por Instagram Discord Y... O sea Instagram Twitter Y Discord Sobre todo aquí En Instagram Es una locura Lo que tengo armado ¿Vale? Es una locura De las gordas Pokémon Angry Birds Jurassic Fotografías de R.A. Locura total Crashiness Total Fritonianos Y nada más Que tengáis mucha suerte Con prueba de tanque experta Y que tengáis una muy buena Semana Número 116 En Jurassic World Alive arts Yo coconut Zami Todo el año Y nada más Todo el año Tengo el año